Música Hola que tal desprogramados, como están en estas vacaciones, hoy los saludamos desde Milán Hola Nata, como vas? Yo nunca los saludaba Bien, gracias, como van estas vacaciones, bien, relajadas Relajadísimas, incluso hoy los queremos invitar a un parche que les tenemos y es sobre juegos de mesa, pero no los juegos de mesa que todos conocemos, sino unos bien particulares Por ejemplo han jugado Magic, o Kiroclix, o Yu-Gi-Oh, y muchos de partas Pues vamos a ver si la gente de Manosales conoce alguno de estos juegos No, pues yo creo que los clásicos de la juventud, lo que es el parqués, el dominó No, no conozco Kiroclix Pues si, pero de niño coleccionaba las cartas y mi mamá decían que eran diabólicas, entonces No, no me dejaron continuar con ese hobby Pues los clásicos, parqués, dominó, la verdad no, nunca había ido, pues no me interesaba mucho con los juegos de mesa Pues aparte como de los convencionales ¿Tarqués y todo eso? Eh, como Yu-Gi-Oh No, Yu-Gi-Oh ¿Y qué tal? ¿Qué tal es un juego de Yu-Gi-Oh? Lo que pasa es que al principio se la montan a uno porque es como que el juego es friki, que no sé qué, pero pues es interesante porque es como otro tipo de estrategia, entonces digamos que da cabida, porque digamos como en juegos como el ajedrez, las tácticas y todo eso es muy encerrado, entonces como en cambio como que todas las veces van innovando o cambian las reglas o no sé, sacan nuevas tácticas o nuevas cartas Buenos programas, ahí teníamos algunas opiniones de las personas de Manizales sobre los juegos de mesa, los juegos que conoces, pero hoy queremos mostrarles unos juegos que no son tradicionales y que están engomando mucho a los más jóvenes, no, y a los más viejos también de la ciudad de Manizales Por eso nos vinimos para Camelot, aquí en el sector del batallo en Manizales para que nos cuenten un poquito cómo está la movida de estos juegos de mesa, qué posibilidades hay, cómo es la movida para que vengan y jueguen o que se animen y conozcan gente, entonces los invitamos para que vayamos a ver qué es el juego Pues mira, el lugar pues no cobramos por venir, pues muchos de los productos pues los vendo yo, pero independientemente de eso pues si tú traes tus propias cosas pues no hay problema, tú puedes venir aquí y jugarlos, lo que nosotros es como generar la comunidad, porque muchos de estos juegos pues tú intercambias o quieres encontrar otras personas que tengan tus mismos gustos, a la final la gente termina de pronto, ve cosas interesantes y terminan comprándome algo, pero la intención más que todo es generar un espacio para la gente que quiere buscar algo diferente en la ciudad, porque generalmente siempre son las mismas cosas, entonces es algo totalmente diferente que se puede hacer, otra posibilidad Yo preferiría los juegos así, porque aquí te induce más como usar la estrategia contra otra persona y tú tienes que empezar a mirar sabiendo qué le puede hacer el otro, qué puede jugar uno, cambio el juego de roles más tiempo real, más como si el internet funciona, esas cosas, en cambio aquí ya empezará a mentalizar el algoritmo si si jugaría uno. Por ejemplo el día de hoy estamos haciendo un open house, donde invitamos a la gente a aprender un juego en particular, estamos hoy enseñando a jugar Magic the Gathering, entonces todas las personas novatas o que les interese aprender un nuevo juego vienen, nosotros les proporcionamos todo, es totalmente gratis, les enseñamos a jugar y pues simplemente el que se quiera enganchar el que le guste puede seguir viniendo y este tipo de eventos pues los estamos haciendo constantemente, no solo con este tipo de juegos sino con todos los que tenemos en cuenta. El enfrentamiento entre los personajes icónicos del mundo de los cómics y algunos videovuegos. Lo interesante del proyecto es que cada personaje tiene su propia tarjeta donde tiene ciertos poderes especiales, para que cada personaje viene siendo único, por eso es muy distinto a la vez, por decir algo que cada ficha cumple sus mismas opciones y hace lo mismo, en cambio aquí cada uno es distinto y en que las tortugas parezcan similares o todos los varios parecen que son la misma figura y todo tienen todos poderes distintos y funcionarios. Es muy interesante porque lo bueno que tenemos nosotros es que desde personas como niños, mi hija juega con nosotros, hasta personas adultas pueden venir, muchos padres vienen con sus hijos, o sea que la variedad es muy grande, o sea no hay un grupo en específico, cualquier persona que simplemente tenga el deseo de venir lo puede hacer. Quiero hacer una invitación a todos los desprogramados, para que vengan, nos conozcan, pasen una tarde bien agradable, vengan con sus amigos y pues conozcan todo lo que tenemos para ofrecerles. Bueno desprogramados, no se olviden de perseguirnos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y obviamente darle, suscribirse al canal en YouTube para que estén pendientes de todas las actualizaciones y todos los nuevos videos que traemos para ustedes. Nos encuentran en Instagram como arrobaeldesprogramen o en Facebook como arroba desprogramen, también nos pueden escribir a eldes.programen.com. Un saludo a Sebas que está allá detrás de la cámara grabando, agotando el pulso, nos vemos, chao. Gracias. Gracias.